Para ti mi Libra, en el espacio de clave de contrarias con horóscopos, las citas son en el 249-2363. Libra, te tengo una buena noticia, vienen cosas nuevas, diferentes, te reinventas y eso es padrísimo. Todas mis Libras que quisieran tener hijos es el momento ideal para apuntar al norte, al sur, al este y al oeste. Y bingo, la caja de los muñecos está de tu lado, así es que tú sabes si quieres procrear. También habla el cosmos de cuestiones, de inicios, de oportunidades, de logros y de un renacimiento alrededor de tu vida. Así es que sacas la carta de la productividad y de la conquista. Libra. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.